Con eso llegamos al final de esta emisión, que tenga feliz fin de semana. Higiénico Rosal Soft Plus, doble hoja, dieciocho rollos, seis dólares con ochenta y cinco centavos. Detergente en polvo rinzo, variedad, uno punto cinco kilogramos, dos dólares con treinta y cinco centavos. Celular Samsung A03 Core, ciento quince dólares. ¡Machinescensa! ¡Validad de ahorro en grande! Cosabi Ahorro y Crédito te trae un espectáculo navideño nunca antes visto en El Salvador. Cosabi Christmas, un evento mágico donde tendremos desfiles con carrozas, luces y música en vivo. Iniciando desde el Parque de la Familia Tecleña y finalizando en nuestra villa navideña, Parque El Principito, el domingo veintisiete de noviembre a partir de las cuatro pm. ¡No te lo pierdas! Y en esta Navidad, deja brillar el león que hay en ti. Te amo. Ve y diviértete. Me llamo Pablo. ¿Y tú? Daniela, ¿acabas de entrar a la escuela? Sí. ¡Qué bien! Colgate 360 Antibacterial, con cerdas que protegen tu cepillo contra la formación de bacterias. Contigo tenés todo. Encontrá los mejores smartphones solo en el Blue Week de Tigo. Con hasta un sesenta por ciento de descuento en tus marcas favoritas. Llévate un Honor X6 por veintidós noventa y nueve al mes. Un Samsung Galaxy A13 por veintiocho noventa y nueve al mes. Un Samsung Galaxy A23 por treinta y cuatro noventa y nueve al mes. O estrená un Huawei Nova 9 SE por cuarenta noventa y nueve al mes. Todos incluyen acceso gratis para disfrutar los sesenta y cuatro partidos de Qatar en vivo en Tigo Sports. Contratado, renova el tuyo antes del veintisiete de noviembre. Tigo. Sonría. Está con el dos. ¡Feliz Navidad! El siguiente programa es clasificación T para mayores de dieciocho años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Dime la verdad.